muy buenas tardes con todos gracias por la puntualidad para el desarrollo del tema del día de hoy tengo entendido que en la mañana han desarrollado temas relacionados a la tecnología y la información que aporta al tema o al desarrollo exportador de ustedes como empresarios o de repente como emprendedores este último tema no dista de del tema principal y vamos a indicarles qué servicios tienen pero en perú bueno desde el departamento de que desempeño labores que es el departamento de sociedad empresarial y capacitación y todos nuestros servicios como han basado a ser digitalizados ok si tienen alguna duda alguna consulta sobre los servicios que desarrollaré o en todo caso sobre algún específico que tiene la institución siéntanse libres de poder formularlos en el chat así que vamos a empezar nosotros para brindar el servicio que tenemos nos enfocamos en cuatro pilares en cuatro puntos desde el tema de la orientación información capacitación y asistencia técnica entonces la mayoría de los servicios que tienen la institución van en relación a estos a estos puntos quienes reciben todos estos servicios no solamente los reciben las empresas exportadoras actuales grandes pequeñas medianas miles sino también los exportadores en proceso los emprendedores y personas interesadas en exportar usuarios en general e incluso también los estudiantes y el objetivo obviamente es mejorar la competitividad que cada uno de ellos desde el punto en el que se encuentra para internacionalizarse no vamos a tocar el primer pilar que es el tema de la orientación como prom perú orienta a sus usuarios bueno nosotros antes de el tema de la cuarentena claro está teníamos lo que es la atención de manera presencial entonces nuestras oficinas de hecho si se encuentran todavía siguen funcionando en jorge basada de 6 10 en san isidro teníamos pues la atención desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde por el momento no estamos tomando consultas de manera presencial sin embargo a raíz de esto hemos pasado me lo había comentado ya a digitalizar algunos servicios no e incluso a tener un poco de más llegada a nuestros usuarios es por ello que ahora tenemos por ejemplo lo que son nuestra mesa de ayuda telefónica antes que teníamos algunos teléfonos como por ejemplo el 6045601 que ahora nuevamente está funcionando pero adicional a ello también hemos sumado un número de celular que es el 9918 20 901 ok esta mesa de ayuda telefónica o este servicio a través del teléfono nos permite a nosotros también absorber consultas o darle respuestas a algunas preguntas frecuentes no como por ejemplo cómo puedo exportar x producto a tal mercado cuáles son las regulaciones que existen para para exportar mi producto como realizo un proceso de internacionalización a cualquier cualquier tipo de direccionamiento que podamos tener la información acerca de la institución que espero en perú no entonces pueden tomar nota de estos estos números si si tienen alguna duda o consulta adicional a través de estos canales los vamos a poder apoyar de hecho también al finalizar la sesión estaremos compartiendo a través del chat nuestros canales de atención ok una vez más a raíz de este tema de la coyuntura de que no se ponen las consultas de manera presencial optamos por sacar un canal que obviamente fuera de rápido acceso que la respuesta fuera muy rápida asimismo también las respuestas son bastante concisas nosotros sacamos un whatsapp exportador no de hecho el número de whatsapp está totalmente funcional y operativo si alguno de ustedes ya lo lo ha utilizado sabe que a través de este canal pues la respuesta es súper rápida es a lo mucho en dos minutos un minuto está teniendo una respuesta por parte de cualquiera de las asesoras que forman parte del equipo también optamos por un canal virtual de tele asesorías este canal obviamente pues nos permite estar un poco más cerca del usuario nos permite incluso conectarnos a través de una cámara web conocer a los exportadores conocer a los emprendedores y nos permite obviamente absorber todas las consultas o dudas que puedan tener sobre el proceso exportador a cualquier tipo de servicio que tenga la institución tenemos dos vías para poder agendar una tele consulta o una tele asesoría tenemos una ola virtual que más adelante voy a explicar cuáles son los beneficios cómo se utiliza cómo podemos ingresar y y actualmente pues estamos manejando estamos haciendo algunas mejoras a nuestra ola virtual entonces por el momento no está operativo por ese lado pero eso no quiere decir que hayamos cortado el servicio no sino que ahora tenemos un formulario de google el cual pueden ustedes utilizar para agendar sus tele asesorías no el servicio también sigue vigente y lo pueden utilizar vamos al pilar número 2 que es el tema de la información qué tipo de información ustedes pueden encontrar la institución o de repente que cuáles son los tipos de servicios que les ofrece la institución lo más probable es que alguno de ustedes haya conocido la plataforma del cisex no este servicio integrado de información en comercio exterior donde podríamos encontrar estadísticas regulaciones guías manuales cualquier tipo de material que había desarrollado pro en perú en el plano del tema de las exportaciones pues bien ya desde el año pasado hemos renovado este portal y ahora tenemos la plataforma de exportemos nuestra plataforma de exportemos tiene apartados desde la parte de inteligencia para exportar que les brinda no solamente los datos estadísticos sino también muestra algunos dashboard relacionados al tema de regiones al tema de los principales países importadores de productos peruanos o los principales productos exportados incluso también nos brinda la plataforma de prom pero estar es una plataforma que también ve el tema de datos estadísticos sí luego pasamos al tema de servicios que servicios tienen las instituciones servicios tiene prom perú en el apartado de servicios ustedes van a poder encontrar nuestros webinars no solamente los de los miércoles del exportador sino también otros webinars que se desarrollan van a encontrar también nuestro boletín exportador algunas herramientas digitales que ha desarrollado la institución y que los voy a explicar un poquito más adelante pueden encontrar también en este apartado un directorio de empresas exportadoras y obviamente los servicios emblemáticos que tiene la institución como el programa de ruta exportadora el portal del perú marketplace y nuestra ola virtual en el apartado de promoción comercial para las empresas que están interesadas en participar tal vez de alguna feria alguna misión o de alguna rueda virtual de negocios tenemos nuestro calendario de eventos que los especialistas de promoción comercial colocan ahí todos los eventos que están próximos para que puedan participar no y también aparecen pues eventos emblemáticos como el perú moda el industria perú y el perú service summit para las empresas del sector servicios toda esta información la vamos a poder encontrar aquí en la parte superior del menú principal luego pasamos al tema de las asesorías especializadas que tiene que ver con las asesorías especializadas ya entramos aquí unos temas más específicos que desarrollan nuestros especialistas y podemos ver información en temas de logística regulaciones finanzas acuerdos comerciales en el tema de cultura sostenible y programas como el de comercio electrónico también que tenemos los miércoles del exportador y zonas económicas especiales por último tenemos la parte de las oficinas y lo que viene a ser los datos de contacto de la institución y eso es la primera cara que nos dan ahora al ingresar a esta plataforma nos da tres opciones que son las que están en el ppt las que indican quiero descubrir nuevas oportunidades quiero fortalecer mis capacidades y quiero aprender a exportar en el plano de quiero descubrir nuevas oportunidades va ligado al tema de la data o las cifras en todo caso de exportación de algún producto peruano por ejemplo soy una empresa que exporta mandrinas y quisiera descubrir nuevas oportunidades o nuevos mercados o saber dónde se está importando la mandarina entonces me voy al al primer punto que es el tema de descubrir nuevas oportunidades y la plataforma me da una simulación en lo que vendría a ser toda la data estadística para el tema de las mandarinas no si por el contrario me interesa más el tema de las actividades de capacitación o algunos programas me voy al apartado número 2 que es el tema de quiero fortalecer mis capacidades no aquí es donde están algunos programas como ya les comenté de ruta exportadora el programa de comercio electrónico etc y por último si deseo aprender a exportar o deseo información para lo que es dar los primeros pasos en el proceso exportador vamos al apartado número 3 donde se encuentra la información de cómo aprender a exportar y no estoy todavía ingresando a la plataforma vamos a revisar todas estas herramientas como el momento al final por el momento solamente estoy utilizando la presentación para poder exportar exportarlo para poder explicarlo sí sí antonio por el momento solamente estoy viendo la presentación luego vamos a dar un vistazo por por estas plataformas para poder familiarizarnos un poquito más como les había indicado es la parte superior en la cual podemos encontrar nuestra nuestra nuestras herramientas que tiene la institución y vamos a ejemplificar por ejemplo les les comentaba el tema del de los datos de exportación tenemos la plataforma de prompero estat que nos ofrece cuatro opciones para visualizar esta información el ranking por país el ranking por partida arancelaria si la tuviéramos alguna exploración por país o exploración por partida arancelaria el ranking por país como su nombre nos indica nos da el ranking de los países importadores de productos peruanos el ranking por partida arancelaria nos dice cuáles son los principios los productos peruanos más exportados la exploración por países es si por ejemplo yo tuviera interés en exportar a italia y quisiera saber qué es lo que consume italia desde de perú entonces nos vamos a la tercera opción y por último tenemos la exploración por partida arancelaria que si nosotros tuviéramos la subpartida o supiéramos la subpartida de algún producto de interés para exportar utilizamos esa opción para que nos brinde cuáles son los principales países importadores de ese producto no la información que nos detalla es básicamente las que les presento de información bastante macro que nos indica pues los principales países los pesos netos o los valores en la parte de gestión del conocimiento si lo que me interesa para encontrar la información es de repente guías son algunos en boletines o instructivos o algún tipo de material que haya desarrollado pero en perú tenemos dos fuentes dos principales fuentes la primera es el infocenter que como plataforma nos ofrece no solamente información que haya desarrollado con perú sino también información que podemos encontrar en plataformas extranjeras entonces aquí reúne una biblioteca virtual no el tema de información de acceso a mercados algunos estudios como les venía comentando no entonces podemos ingresar a la plataforma del infocenter o en todo caso si mi interés va por el lado de obtener más elegidas que ha desarrollado prom perú no solamente en el plano exportador sino también en temas de marca país o el tema de turismo si es de su interés podemos ingresar al repositorio institucional de prom perú en el cual toda la información está ahí es de libre acceso incluso podemos crear una cuenta es gratuito y funciona las 24 horas del día también desarrollamos un aula virtual que a la fecha ya cuenta con más de 22 módulos en información sobre comercio exterior el url es www.hablab.com.gov.pe aquí también hay que realizar un registro el uso es de manera gratuita y también funciona las 24 horas del día un plus que hemos sacado este año es que hemos puesto a disposición de ustedes un curso maestro este curso maestro contempla lo que son los siete pasos del proceso exportador entonces como toda la virtual o plataforma y learning de autoconocimiento y gestión del conocimiento pues lo que nos permite es aprender por nosotros mismos revisando la información revisando los vídeos realizando los test que se encuentran dentro de esta plataforma y el plus que va es el siguiente una vez que terminemos este curso maestro vamos a poder obtener una constancia sí y obviamente esa constancia sale al nombre del usuario que que ha realizado todo el test vamos a poder encontrar en temas como el exporta fácil en temas sobre el plano logístico o finanzas o cómo posicionar algún producto etcétera entonces se van a dar cuenta una vez que termine la presentación y puedo ingresar a las plataformas se van a dar cuenta ustedes que nuestras herramientas virtuales son bastante amigables y nos y nos van a apoyar en el proceso de la información o la búsqueda de información no aquí presentamos algunos modos que son por ejemplo el plan de negocios exportador para exportar prendas de vestir a eeuu gestión financiera exportadora bien ahora sí como empresario o como usuario o incluso como estudiante estoy pensando en realizar algún plan de negocios o de repente simplemente por conocimiento quisiera saber todo el proceso exportador de mandarinas vamos a seguir tomando un ejemplo de mandarinas hacia eeuu puede ingresar a la plataforma del el late es un simulador de exportaciones que nos presenta la información en cinco campos son cinco pasos el primero de ellos es el tema de la inteligencia de mercados en esta parte de inteligencia de mercados no solamente nos dan las datos estadísticas sino también dice cuáles son las principales empresas exportadoras nos da también algo que es bastante buscado que son los precios internacionales de exportación si nos brinda el precio o el valor fob de los últimos 12 meses que ha tenido este producto para el mercado seleccionado de destino nos da también información sobre los eventos comerciales que están ligados al producto que estoy escogiendo en el punto número dos nos dan lo que son las regulaciones no arancelarias para exportar nuestro producto por ejemplo qué tipo de documentos necesitas exportando una mandarina obviamente necesito un certificado fitosanitario que lo emite senasa de repente también un certificado de la planta o el certificado de la planta de producción o de la planta empacadora del producto que también lo emite senasa de acuerdo al plan de trabajo que tenga por ejemplo para este producto también nos da en el punto número tres lo que son las regulaciones arancelares y nos indica cuál es el arancel que pagaría mi producto a cargo del importador en el país de destino se aplica o no para un certificado de origen si tenemos algún tratado de libre comercio o no toda esa información la encontramos en el punto número tres en el punto número cuatro vemos el tema logístico este simulador es tan completo que incluso nos nos da la simulación si es que estamos enviando los por palets por cajas por barriles no obviamente dependiendo de la unidad y el tipo de producto que tengamos interés en el punto número cinco nos da el tema financiero en el tema financiero podemos saber cuál es un estimado del valor de acuerdo a los cinco términos que podríamos utilizar no o incluso si es mar que está financiado o no está financiado y sale toda esta información en el punto número cinco no unas todas las plataformas o las herramientas que indiquen esta exposición son de acceso gratuito funcionan las 24 horas y al a lo mucho lo que se les va a pedir es que básicamente puedan ingresar a la plataforma y crear un usuario para el uso de estas herramientas algunas publicaciones virtuales que tenemos y que también pueden encontrarlo solamente en el portal de exportemos o en el info center y también en el repositorio son libros y folletería propias de prompero algunas infografías también por ejemplo las que más utilizan son la de cómo negociar con algunos países o las fichas de negociación técnica no que son las que aparecen aquí en la presentación fichas de perfil de consumidor también no e incluso también nuestro boletín de inteligencia de mercados bien aquí en la parte de los boletines virtuales si ustedes desean recibir esta información de manera periódica pueden suscribirse de manera gratuita y se les va a enviar de manera semanal o quincenal si no me equivoco el tema de estos boletines algunas herramientas de oportunidad comercial que se maneja también es por ejemplo la red en la enterprise europe network sí que es un programa básicamente que se creó con la comisión europea para ayudar a las pymes peruanas y así tratar de encontrar las contrapartes que pueden ser pues empresas importadoras de los productos no entonces de hecho también se mantuvia se maneja este esta ventana de oportunidades en lo que es el interés europeo bien pero no solamente tenemos esa plataforma para la difusión de oportunidades comerciales sino también hace el año pasado ya hace dos años y se creó lo que es el portal del perú marketplace este portal del perú marketplace que no solamente funciona como un directorio entre comillas de empresas exportadoras peruanas sino que también a través de esta plataforma se ven los precios de los productos y se puede gestionar algún tipo de compra porque también están los contactos de los exportadores esta plataforma ha tenido alcance en países de la unión europea este año también se realizó su lanzamiento en canadá si no me equivoco y lo que busca obviamente es que de manera segura los importadores puedan contactar con los exportadores peruanos y así la oferta exportable de nuestro país pueda valga de redundancia puede ser exportada no de hecho si ustedes ingresan al portal que espero marketplace van a poder encontrar en el número de empresas exportadoras de los diferentes sectores productivos no se desarrollaron estas herramientas que pueden ver en el slide de la presentación uno es sobre rutas marítimas otro es sobre rutas aéreas en los cuales nos indica cuál es la mejor ruta para el envío de nuestra mercancía no hay quien pueda llegar obviamente a destino de un directorio logístico que compila toda la información de empresas como agentes de carga agentes de aduanas las aéreas las navieras lo que vienen a ser también depósitos temporales e incluso también figuran empresas que tienen que ver en la cadena del sector productivo como lo son las empacadoras o las envasadoras de hecho también está esa información en este directorio logístico se desarrolla también una herramienta de cubicaje que al igual que la plataforma late lo que indica es cuánto de mercancía podría ingresar en un contenedor no considerando obviamente los números de palets los números de bultos etc no y por último la herramienta de costo de exportación que va ligado más al tema financiero de hecho también algunas de estas herramientas que les comento llegaron al al tema móvil no y se desarrolló un aplicativo y de hecho todavía pueden descargarlo se encuentran los en sus marketplace de no puede ser el de laios o puede ser el de el andre en el punto número 3 que es el tema de la capacitación y la institución cuenta con los siguientes programas y capacitaciones o seminarios gratuitos y en el tema de los días del exportador uno el claro ejemplo es el tema de los miércoles del exportador que de la modalidad presencial pasaron a hacer lo que es en los webinars digitales no incluso un tiempo en el que sacábamos pequeñas pastillas de información de 30 minutos y hacíamos en vivos en lo que es esta red social de facebook no toda la información nos recordamos toda la información que podamos revisar en los bienes del exportador van a estar colgados en la plataforma de exportemos en nuestro repositorio institucional y posteriormente también subimos los vídeos respectivos a nuestra plataforma de youtube plataforma oficial de la institución bien ahora vamos a detallar un poquito sobre los programas tenemos también el programa de comercio electrónico en el cual se desarrolla o bueno se desarrolló dos dos fases no la primera fase como un tema instructivo la recopilación de información no un poquito más teórico y la fase número 2 que fue el tema de cómo abrir un espacio digital no una tienda virtual un marketplace como posicionar el marketplace o las plataformas webs de las empresas en otros países etc no para cada programa que voy a detallar hay ciertas ciertos requisitos que debe de cumplir la empresa no uno de ellos es por ejemplo el tema de la formalidad el tema de el periodo de constitución de la empresa no de hecho también cada una de estas plataformas o de estos programas manejan propias páginas webs en las cuales van a poder ustedes revisar todos estos requisitos tenemos aquí una pregunta de gaby ruiz y maricielo gargate rápidamente les doy una leída y están consultando por temas de regulaciones ok para no dejar pasar sus preguntas y para darnos también un pequeño espacio en los últimos minutos de la presentación gaby dice qué documentos requiere para exportar palta jasa china bien en el tema de regulaciones de productos frescos recordemos que la entidad competente viene a hacerse nasa ok para lo cual como lo había comentado no se necesita un certificado fitosanitario en el tema de estos requisitos de estos requisitos voy a compartir el enlace respectivo en el cual en el cual puede encontrar mayor información sobre los requisitos fitosanitarios no en el caso de si podemos ingresar al al portal de cenaza que nos puede apoyar en en este tema de las consultas de regulaciones fitosanitarias no la indicación aquí es saber si es que el producto va en estado fresco en estado congelado y de ahí empieza a empezamos a hacer la investigación sobre las regulaciones no cree mariciel nos dice trabajo en una empresa productora de cacao y deseo iniciar el proceso de negocio con qué medio promedio me puedo comunicar para recibir asesoría bien maricielos justo la la primera parte de la exposición era sobre los canales de atención de hecho lo vamos a compartir también al finalizar pero puedes hacernos llegar consultas sobre con qué entidades puedo formalizar para tener mi empresa y así poder exportar o cuáles son las como indicó gaby cuáles son las las regulaciones para exportar tal producto a tal mercado o cómo para que para para que mi producto llegue al proceso de distribución física internacional en el tema logístico toda esa información van a poder hacernos la llegada a nosotros para poder absorber sus consultas bien y sigamos con la presentación además de estos programas porque les había comentado que los programas principalmente manejan un esquema de requisitos para los postulantes de no poder cumplir con todas estas regulaciones pues tenemos también talleres virtuales de comercio electrónico que van a poder encontrarlos también en la forma de el programa de e-commerce y van a poder saber el calendario de eventos no punto número 4 pilar número 4 es el tema de la asistencia empresarial para ello se tienen lo que es el programa de ruta exportadora como ustedes pueden ver en este gráfico hay varios pasitos que con que comprende lo que es el tema de la ruta exportadora ok el principal objetivo de este programa es básicamente fortalecer la capacidad de exportadora de las empresas potenciales exportadoras y actualmente exportadoras para este programa también hay que cumplir con algunos requisitos llenar un company profile e incluso tener algunas entrevistas con los especialistas para que puedan iniciarse en este programa de ruta exportadora el programa como tal ofrece no solamente sus su desarrollo en en lima sino también en las diversas regiones de nuestro país va ligado a lo que es los cinco sectores productivos aquí por ejemplo vemos un poquito sobre los requisitos generales de la plataforma que es como le había comentado el tema de la formalización un punto el punto principal del cual se parte el rock tiene que ser activo la dirección habido hay que tener un tiempo de permanencia en el mercado mínima de un año no hay que tener dudas con la institución hay que llenar un formulario de sentencia del exportador y también que la empresa haya exportado o en todo caso que cuenta con oferta exportable potencial o en todo caso si presentar lo que son un valor de ventas anuales por 150 mil soles este es el portal de rutex antes solamente les utilizaba para lo que es el tema del de la participación en el programa de ruta exportadora pero ahora el programa perdón el portal de rutex lo que brinda a los usuarios es lo siguiente es el portal en el cual nosotros hacemos nuestro registro ya sea como emprendedor o como empresa y solamente desarrollamos nuestro transportador sino también que podemos escoger qué tipos de servicios requerimos en la institución para lo cual nos van a empezar a llegar pues las invitaciones a eventos o las invitaciones para participar en actividades de capacitación o en algunos programas y así podemos estar un poquito más enterados sobre los servicios que nos ofrecen como les venía comentando el tema del programa de ruta exportadora va ligado a los cinco sectores productivos y esa partición que veíamos en el inicio sobre los unos botoncitos se da de la siguiente manera el programa ahora tiene programas como el tema de gestión de la calidad es que puedo ver en el tema de gestión de calidad si mi pero si mi podemos ver programas como de control y análisis de puntos críticos que es hazard podemos ver el programa de las cinco eses y el programa también de acceso de mercados internacionales entre otros también aplica el ámbito del tema de comercio sostenible no mucho hemos visto ya que los temas de responsabilidad social empresarial y ambiental están o están muchísimo más presentes en las empresas no un caso que hayamos visto es lo último el tema de repsol no obviamente eso tiene que ver más con la parte ambiental pero en el programa de ruta exportadora y en la parte de prácticas de comercio sostenible va ligados al de todo lo que es el tema desde la cadena productiva hasta la internet internacionalización del producto y podemos encontrar programas como por ejemplo el programa comercio el de al de huella de la medición de la huella hídrica no incluso también hay un programa específico para lo que son mujeres empresarias el programa de gestión de la certificación orgánica no el programa de buenas prácticas de comercio justo en el plano logístico en el plano logístico tenemos cuatro puntos que son las herramientas logísticas el módulo de costos de exportación el módulo de publicaje paletización y obviamente la capacitación capacitación y asistencia técnica en el tema de módulo de costos de exportación podemos encontrar no van a capacitar nos van a brindar información sobre cómo fijar mi precio de exportación por ejemplo cuáles son los costos o gastos desde el tema productivo o si es que yo no soy productor si al contrario a copio mercancía o en todo caso si compro y quiero exportar mercancía y en el tema de publicaje y paletización va más más para el tema de distribución física internacional lo que les comentaba por ejemplo con la herramienta late que nos indica si es que nuestra mercancía ver en barriles y que va a ver cuántos palets pueden ingresar en un contenedor de 20 de 40 dependiendo del tipo de mercancía nos damos cuenta que en estos programas de ruta exportadora ya nos vamos a ir especializando un poquito más en cada uno de estos de estos temas y para que se requiere la especialización o de repente para que se requiere todo este tema de conocimiento para que cuando nosotros participemos en un evento de promoción comercial obviamente tengamos toda la información que requiere nuestro importador o nuestro potencial cliente y podamos cerrar algún acuerdo algún acuerdo de compra o venda internacional bueno el programa de acceso al financiamiento también informa sobre temas financieros para la redundancia no como el tema de un diagnóstico financiero ofrece también servicios como una rueda financiera la capacitación correspondiente y asistencia técnica y el simulador como herramienta digital bien tenemos algunas actividades de promoción comercial como ya les había comentado los tres formatos rueda de negocios pero internacionales o misiones comerciales podemos encontrar en la plataforma de exportemos y esa sería la información ahora para simplificar todas estas herramientas que les acabo de comentar ahora sí voy a hacer uso del compartir pantalla para que podamos conocer sobre estas herramientas como habíamos visto algunos requisitos para participar del programa de rota exportadora son requisitos base que pide la institución para participar no solamente en estos programas de asistencia técnica sino también de la mayoría de los eventos pero como había comentado dado que se ven los todos los sectores productivos del país hay algunos que van a distar o van a tener otros requisitos ya lo vamos a revisar si ustedes pueden hacer el ejercicio si lo desean voy a ingresar al portal de exportemos y voy a empezar a compartir mi pantalla como primera herramienta comercial vamos a ingresar o voy a mostrar lo que es en la plataforma exporte con la que empecé exposición bien como les había comentado la plataforma exportemos maneja aquí unos botones que son las herramientas principales de esta de esta plataforma pero si bajamos como les había indicado nos presenta estas tres opciones no si le doy clic aquí en el tema de las nuevas oportunidades comerciales me va a pedir que elija un sector productivo tenemos en el sector de agronegocios el tema de exportación de servicios el sector de industria la vestimenta de decoración los productos pesqueros y obviamente también el sector de manufacturas diversas si me interesa como les había comentado es no sé ver el tema de las mandarinas pero en otros países vamos a escoger el tema del negocio automáticamente en la plataforma me va a mandar las herramientas o información que me van a apoyar con el tema de búsqueda de nuevos mercados lo más probable es que nos da eventos de promoción comercial diagnóstico con el producto los estudios mercados de algunas noticias algunas publicaciones destacadas como prevenciones comerciales el desenvolvimiento del sector de los últimos cuatro años tal algo de la tabla uno de ellos no como puede refleja vemos el tema de con los cinco productos estos mercados son noticias si yo le doy clic obviamente sigo bajando en esta forma de repente mi interés era por la información para aprender a exportar vamos a ver esta opción que nos dice quiero aprender a exportar nuevamente también nos dice no escoge tu sector productivo vamos a escoger esta vez productos pesqueros y en la plataforma nos va a abrir toda la información es exportado pero por ejemplo nos va a brindar información sobre el exportador el tema de la virtual es lo más probable que nos dé ese tipo de herramientas correcto el tema de la virtual el tema de miércoles el exportador las infografías y el servicio de ser post es el tema exportar fácil de principio que arrancamos con el cómo exportar paso a paso que es que tenemos que hemos tenido varias ediciones de hecho en unos años en el cual a través de siete pasos del proceso exportador desde el tema de la llegada del producto al mercado de destino de capacitación son vídeos de exportador de hecho seminarios online de los anteriores yo elegí productos pesqueros pero si el interés fuera en otro sector no hay problema marcamos el otro sector o en todo caso hacemos aquí uso de los filtros respectivos y si escogemos o si hubiésemos escogido la la segunda opción que era el tema de las actividades de capacitación si no me equivoco aquí nos va a dar información fortalecer las capacidades nos va a dar información sobre los programas de asistencia técnica que tiene la institución como ya les había comentado algunos programas como el de ruta exportadora de comercio electrónico entre otros bien si en este en esta visualización de las de las herramientas y todo hay algún tipo de duda o consulta sobre cómo utilizar o para qué es este como estoy mostrando mi pantalla no puedo visualizarlo así que te pido apoyos por favor Stephanie si hay algún comentario de nuestros usuarios a través del micrófono me lo puedas indicar para revisar bien en esta parte de fortalecer gracias fortalece tus actividades y hemos marcado el tema de portas de servicios nos ofrece información como el tema del rutex el exporta fácil análisis de precios fob o actividades de capacitación como tal no por ejemplo ya les había comentado el tema del de la ruta exportadora pero aquí se centra en lo que es la ruta del exportador de servicios formación para el exportador las herramientas digitales nos dice indica todos los servicios que tiene institución nuestro calendario de eventos obviamente todo está ligado al tema exportación de servicios entonces el utilizar estas herramientas es bastante especializadas su información ahora sí vamos a poder ingresar a todo lo que son estas herramientas que nos aparecían en en la cabecera de exportemos.pe como les había comentado en la parte de inteligencia para exportar tenemos tema de productos, mercados, publicaciones, podcasts, videos, infografías, estadísticas, resultados de la exportación sabemos que el tema de inteligencia para exportar principalmente nos da información como por ejemplo el tema de las datos estadísticas principales mercados etc entonces vamos a ir revisando cada una de ellas si por ejemplo tenemos interés en el tema de inteligencia para exportar especializado en la parte de productos vamos a poder encontrar de hecho aquí también manejamos un dashboard que permite jugar con una simulación de productos los principales productos de la oferta exportable ya damos clic a cada uno que me aparece aquí vamos a encontrar una ficha comercial de producto los principales productos de exportación algunos gráficos está el tema del café de los arándanos las paltas las uvas en el tema de las exportaciones peruanas nos da una una simulación no basta con ingrese una subpartida arancelaria o ingresa algún mercado y si le doy a ver más me va a mandar al dashboard que les comento y bueno algunos nos da también algunos vídeos en este caso sobre estudios mercados obviamente de productos lo mismo si le doy clic al tema de productos perdón de mercados nos da la información que hemos visto pero ya no enfocado en los en los principales mercados importadores de productos peruanos pueden dar cuenta de hecho la el uso de la herramienta es bastante fácil bastante amigable carmen tenemos dos consultas por parte de los usuarios la primera de ellas es por parte de angélica gallegos ella nos menciona buenas tardes una consulta donde puede encontrar las ferias de artesanía que se van a dar este año a nivel nacional listo ya llegamos a ese punto es justo vamos a ver en la parte de promoción comercial y ya llegamos ya llegamos un poquito paciencia la siguiente pregunta si la siguiente pregunta por parte de moisés nos menciona cómo ha crecido la exportación del coco rallado en el perú en los últimos cuatro años y qué países son los más exportadores ok cómo podemos saber cuál ha sido el desenvolvimiento o si hubo un crecimiento de exportaciones o si al contrario hubo un año boom de este producto y después ya nunca más se volvió a exportar todo ello lo vamos a encontrar en la data de exportación de hecho sólo podríamos buscar en la parte de inteligencia para exportar productos o en esta herramienta que podemos ver aquí que es la del prom pero estar que lo vamos a ver en la parte de estadísticas ya llegamos ahí también y cuál es la información que yo necesito para para conocer toda toda esta variación recordemos que cada producto maneja cuando cada producto físico maneja lo que es una subpartida arancelaria o subpartida nacional o también se les llama partidas arancelarias no una subpartida arancelaria nacional es una codificación numérica de 10 dígitos si que permita el reconocimiento de la mercancía al momento de pasar por cada aduana en este caso para saber el tema del desenvolvimiento del coco rallado deberíamos tener la subpartida arancelaria de ese producto si no la tenemos la podemos encontrar en el portal de su nota sus resoluciones de clasificación o en todo caso fijándonos en lo que viene a ser el arancelado anero que ya se actualizó y encontrando la subpartida arancelaria no es a través de de este de este dato informativo que nos va a poder hacer cuando el conocer cuáles son cuál ha sido el desenvolvimiento de este producto no si alguno de ustedes tuviera alguna subpartida arancelaria específica de algún producto podríamos hacer una simulación en en este momento no tengo yo la del coco rallado pero según ustedes a manera de ejemplo quisiera revisar de algún producto x podríamos revisar bueno continuando con la exposición pues lo mismo no habíamos visto en el tema de producto lo vemos aquí pero para el tema de mercados no incluso también aquí están lo ha desarrollado mi sector y que tiene pues n países en la parte de podcast les comento son algunos algunos episodios que están orientados obviamente el tema del comercio internacional no y que va el tema de inteligencia en la parte de vídeos lo mismo en la parte de infografías también aquí es donde podemos encontrar por ejemplo lo que nos consultaban dónde encontrar las fichas de negociación de francia o dónde encontrar algún tipo de de cartilla informativa de productos todo ello lo vamos a encontrar aquí en las infografías de exportación aquí tenemos por ejemplo galletas en centroamérica minería ingredientes de productos si le doy clic cada uno de ellos me va a dar una infografía correspondiente al tema no y bueno también tenemos un portal de infografías que dándole clic aquí si yo le doy clic aquí me enlaza me manda otro enlace perdón y vamos a ver todas las infografías que ha desarrollado prom peru para ver el tema de las estadísticas que es bastante necesario cuando estamos haciendo un estudio de mercado la institución maneja la siguiente plataforma que es la del prom peru estat ok como les había mostrado en las en las láminas de la presentación la plataforma como tal ofrece cuatro opciones no adicional a ello también tenemos un aportado de resumen de cifras de cortación este es como le comentaba son dashboards interactivos que ustedes a través de los filtros que les presenta la herramienta van a poder jugar con toda esta información no nos 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 ralentizaría un poquito la presentación y por último tenemos el tema de las exportaciones por mercados de destino no aquí nuevamente presentamos toda esta información a través de un dashboard las exportaciones también por partidas ancillarias y el boletín regional ok vamos a ingresar la plataforma del prom pero esta la mientras va cargando la plataforma del prom pero esta nos da cuatro opciones como les había comentado no sé si al momento tenemos algún producto o tenemos alguna subpartida que es lo más específico que podríamos tener si carmen justo paula nos comenta una subpartida que es la de quinoa entiendo que es la 10 0 8 50 si de igual manera enlazamos esa consulta con la pregunta de yancarlo donde nos menciona que cuáles son los mejores mercados para vender timo excelente listo bien creo que se pusieron de acuerdo ahí dos usuarios dos emprendedores ok como les presentaba en la lámina en la plataforma del prom pero está presentada de manera macro esta información podemos complementarla con otras herramientas de inteligencia comercial si podemos complementar un breve recordatorio manera de resumen ranking por país ya sabemos que nos da la lista de países importan productos desde perú el ranking por partida ancillaria las principales los productos perdón que están saliendo de nuestro país que están siendo exportados la exploración por países como les había comentado no se me interesa ver a italia que importa italia desde perú y por último la exploración por partida ancillaria que es más específica cuando tenemos un producto y queremos saber cuáles son sus principales mercados me habías dicho 0 8 0 5 10 10 0 8 50 10 0 8 50 como les había comentado una subpartida nacional comprende 10 dígitos numéricos la mayoría de plataformas internacionales funcionan con los primeros 6 dígitos porque forman parte del sistema armonizado de sus partidas arancelarias ok en esta plataforma ustedes van a poder utilizar 4 6 8 10 dígitos numéricos ok vamos a darle al tema de consultar luego de haber completado esta casilla de descripción o en todo caso de su partida y nos indica dos productos no o bueno nos da dos descripciones de productos la 10 0 8 50 10 y la 10 0 8 50 90 en la primera nos dice que es quinoa sí pero esquina para siembra y la última partida nos dice quina que no es para siembra en este caso obviamente estamos es es la segunda subpartida de arancelaria vamos a listar los países vamos a darle un clic aquí y automáticamente nos va a aparecer lo que son los principales países que importan quinoa no podemos utilizar algunos filtros como por ejemplo año mes o incluso a ordenar la información por país o en todo caso por valor fob nos sale que los principales mercados para exportar la quinoa son eeuu canadá y países bajos no a través de estas datos estadísticas nosotros nos podemos dar cuenta o podemos empezar a mapear estos mercados de aquí por ejemplo yo saco ok eeuu canadá y países bajos cuáles vendrían a ser las regulaciones de eeuu de canadá y de países bajos no mi producto cumple con todos estos requisitos o de repente yo tengo la suficiente producción de este producto para para poder abastecer los los pedidos internacionales no qué características de repente me pueden aportar para poder ser un producto diferenciado me conviene más exportarlo en estado fresco de repente o de tal vez en algún derivado desde de de la quinoa no lo sé entonces es a raíz de de esta investigación de mercado en la cual nosotros escogemos ya un país específico y podemos empezar con la búsqueda de potencia del cliente no para ello podríamos apoyarnos en eventos de promoción comercial o de repente en algunas herramientas eh de inteligencia comercial internacional no pero bueno esta es la información que nos brinda la plataforma de promperuestad eh recuerden que cualquier tipo de plataforma de inteligencia comercial en nuestro país eh tiene como información de primera fuente que es del portal de sunat ¿por qué? porque sunat obviamente es la entidad por la cual pasan todas estas declaraciones aduaneras y eh ya cada una de las entidades pues este presenta la manera presenta la información perdón de de diferentes maneras ok bien eh vamos a seguir entonces con las herramientas del portal de exportemos vamos a hacer nuevamente listo en el tema del resultado de las exportaciones si ustedes siguen la labor de la institución saben que de manera anual a finalizar el año se da un review sobre lo que son lo eh todas estas cifras de exportación ¿no? todo ello también de manera transparente y transversal se coloca aquí y se pone a su disposición en este apartado de resultados de exportaciones ¿ok? bueno vayamos a la parte de servicios como les había comentado algunos servicios que tienen la institución son por ejemplo webinars nuestro boletín exportador si ustedes quieren suscribirse y reciben información sobre comercio internacional pueden hacerle click aquí las herramientas digitales vamos a ir a este apartado de herramientas digitales ¿por qué? porque aquí se mencionan algunas de las herramientas que ya les había comentado en la en los slides ¿no? uno de ellos es por ejemplo el tema del late como les había comentado tienen aquí estos cinco apartados inteligencia en mercados requisitos arancelarios requisitos no arancelarios logística costos y financiamiento podemos ingresar podemos ingresar aquí está el enlace eh pero también nos muestra otras herramientas digitales que tiene ProPerú como por ejemplo las herramientas logísticas vamos a darle un vistazo aquí les había comentado sobre el tema de las rutas marítimas rutas aéreas nuestro directorio logístico vamos a ir a la parte de rutas marítimas ok para darle un vistazo ok para darle un vistazo nada más el tema de rutas marítimas y aéreas lo que nos ofrece es información sobre los fletes internacionales ¿sí? por el tipo de contenedor y el obviamente las mejores rutas e incluso también el tiempo de demora de nuestra mercancía si es que escogemos el servicio de transporte marítimo o aéreo vamos a hacer un ejemplo este ya ok vamos a escoger el principal puerto que es el del Callao vamos a decir que yo quiero mi mercancía en Tailandia bien ok eh para saber cuál es la mejor ruta puedes coger estas estos dos puertos que me aparecen aquí del país de destino en este caso solamente nos ofrece eh la ruta hacia Pacífico pero de acuerdo también al país de eh de destino nos van a aparecer una o más opciones de rutas ¿no? entonces la herramienta como les tenía comentando pues les da información sobre las tarifas promedios no sé si es un contenedor de 20 de 40 si es refrigerado cuáles son cuántos son las líneas de tránsito cuáles son las frecuencias de salida de estas eh de estas navieras y cuáles son las líneas navieras ¿no? incluso también de manera interactiva nos da un pequeño videíto sobre cuál vendría a ser la ruta de nuestra mercancía ¿no? a lo largo de todos los países hasta que llegue a su destino ok lo mismo va a pasar con el portal de eh rutas aéreas ok y así mismo también figuran otras herramientas digitales que ya les había comentado como por ejemplo nuestra biblioteca virtual el diagnóstico financiero eh el portal del infocenter ¿no? eh la plataforma de late que también ya está aquí arribita eh para los interesados del sector agro y quieran ver el tema de productos frescos está también las regulaciones en cuanto a los límites máximos de residuos de plaguicidas está también el portal de requisitos de acceso a mercado RAM ¿no? eh vamos a ingresar aquí porque esto se hace es interesante el portal del RAM tiene requisitos sanitarios fitosanitarios etiquetados normativas etiquetadas perdón normativas de envases normativas de embalajes eh certificaciones voluntarias certificaciones específicas por el tipo de producto en esta plataforma nosotros vamos a poder encontrar de acuerdo a los sectores incluso productos bueno no sé de zapatos vamos a poner eh calzado calzado ok en este caso que escogí calzado con suela de caucho plástico y parte superior de material distinto solamente me ofrecen las regulaciones para Chile eh porque de repente no aparecen para los otros países porque todavía no no está actualizado eh consideran también que nosotros eh no somos unipotentes en el tema y obviamente también hay un trabajo de investigación detrás en cuanto al tema de regulaciones para los N productos que existen en nuestro país eh nos brinda por ejemplo información sobre las condiciones de acceso ¿no? nos da las entidades competentes las fuentes nos da las restricciones respectivas en este caso para Chile en cuanto al calzado eh nos dice nos indica también información sobre el mercado o el etiquetado del producto unas especificaciones técnicas envases, embalajes respectivos y eh requisitos de comercialización certificaciones voluntarias e información complementar eh si por ejemplo de repente es eh otro producto vamos a escoger a ver ya ok harina de sémola en este caso es harina sémola y polvo de maca ¿sí? para China nuevamente nos da los requisitos fitosanitarios cuáles son las instituciones cuáles son los certificados que necesitan mi mercancía los límites máximos de residuos plaguicidas eh requisitos sanitarios etiquetado de producto envases, embalajes, certificaciones voluntarias certificaciones orgánicas o algún tipo de información complementaria ¿no? vamos a ver un producto del sector textil a ver vamos a ver con polos polos o t-shirts aquí sí nos presenta más mercados ¿por qué? porque sí tenemos las regulaciones tenemos esta información y obviamente se ponen a disposición de ustedes no sé pues a ver a México a Japón, perdón ya eh de igual manera ¿no? la simulación funciona con los productos que figuran ahí si hubiera algún tipo de duda o consulta o no apareciera algún producto eh la recomendación es que puedan llevar su consulta con nosotros y nosotros les apoyamos para obtener la información ¿no? bien esa es la información que aparece en el tema del RAM Carmen aprovechando que estás viendo ahora el tema de regulaciones tenemos dos consultas tenemos dos consultas por parte de dos usuarios el primero de ellos es de Cristian nos menciona que él es fabricante que quiere exportar productos como suplementos alimenticios hacia Latinoamérica él desea saber si necesita tener el certificado BPM o con el certificado de libre venta podría hacerlo ok ahí tendríamos de repente que hacer unas consultitas más al usuario y por el tema del tiempo también que ya nos quedan como 18 minutos les pediría que nos pueda escribir a nuestros canales de atención para poder apoyar en la solución de consulta recordemos que el certificado de libre venta es un certificado que normalmente nos piden o nos solicitan para realizar el registro respectivo de nuestra mercancía en el país de destino la mayoría del tema de suplementos alimenticios ya cuentan con un obviamente con un registro en nuestro país pero si les han solicitado o les han hablado sobre estos documentos probablemente es porque el importador los requiere para realizar el registro respectivo en el país de destino de acuerdo la siguiente consulta es de la empresa Campo Agro desea saber qué permiso se debe tener en consideración para exportar pitahaya ok hablamos de un producto fresco que no está pero que pase el enlace de senasa lo que normalmente hacemos también es consultar con esta base de requisitos fitosanitarios sí porque recordemos que aduanas aquí nos solicitan los documentos básicos para exportar documentos específicos por el tipo de producto que en este caso si hablamos de frescos es senasa si es procesado o si es vigesa y la última instancia es obviamente cumplir con las regulaciones del país de destino entonces no sé si por ahí de repente me ayudas y colocas el tema del del enlace de la consulta de requisitos de senasa sí ahora lo voy a colocar la siguiente consulta de repente es de Armando desea exportar payares secos como menestras a Canadá y Estados Unidos pero menciona que si Estados Unidos es más restringido Canadá y Estados Unidos ok bueno la consulta si el producto es a granel o si es envasado por ejemplo ya para encontrarlo en algún supermercado las indicaciones son las siguientes recordemos que en el tema del sector alimentos cada país maneja sus propias regulaciones algunos sí efectivamente colocan o tienen más regulaciones narancelarias que otros en el caso de Estados Unidos la indicación es la siguiente por el tema de la ley antibioterrorismo la empresa que tuvo último contacto puede ser la envasadora necesita contar con un registro entre la FDA es un código que se brinda el registro se hace de manera virtual nosotros de hecho tenemos en el departamento de de regulaciones especialistas que pueden apoyar en ese sentido para hacer el tema de los registros la diferencia sería ok mientras en el tema del etiquetado para Estados Unidos obviamente está en inglés en el caso de Canadá existe una regulación sobre el tema de doble etiquetado o de doble información en este caso con sus idiomas oficiales que vienen a ser el inglés y el francés ¿no? Canadá no te pide un registro ante su entidad competente como lo vemos en el caso de Senasa con la FDA y tampoco te pide que emitas un documento como el aviso de llegada que también lo vemos solamente en el tema de Estados Unidos y que bueno ahora cuando cambió la última normativa también ya lo vamos a ver en China para productos alimenticios pero esas serían las dos principales diferencias entre uno y otro entre exportar a uno y otro país ¿no? pero recordemos en general que el tema del sector de alimentos si nos pide que por ejemplo tengamos principios de inocuidad tengamos incluso dependiendo también del tipo de mercancía o de cómo le hagamos la propaganda entre comillas a nuestros productos pues cumplamos con otras certificaciones ¿no? como certificaciones orgánicas o algunas otras voluntarias entonces la indicación es corroborar cuáles son las regulaciones para cada uno de estos países lidiar con cuáles cumplo o con cuáles podría cumplir y a partir de ello pues trabajar en encontrar un potencial cliente o de repente si ya tengo el cliente obviamente pues es adecuarme a todas estas normativas y regulaciones para que mi producto pueda ser exportado de acuerdo Carmen muchas gracias de igual manera a los usuarios los invitamos a que puedan formular sus preguntas por cualquiera de nuestros canales de atención que a continuación voy a compartir en el chat listo gracias Stephanie así es tenemos como ya les había comentado en la primera parte de la exposición varios canales de atención por los cuales ustedes no van a poder hacer llegar sus consultas sobre los servicios de Perón Perú o en todo caso si hay alguna consulta de regulación en proceso exportador etc lo van a poder hacer llegar a través de estos canales de atención bien sigamos viendo en el tema de servicios ya vimos el tema de las herramientas digitales ahora vamos a ver el tema de directorio que como les había comentado comprende todas las empresas exportadoras e incluso también nos da una pequeña revisión sobre cuáles son sus productos exportados o cuál fue su su país destino de las mercancías obviamente que exportan si se están preguntando cómo puedo figurar en este directorio recordemos que toda esta información se saca o se compila de la data de exportación de su nada así que si no hemos exportado algún producto definitivamente no vamos a poder figurar en este directorio ¿no? ok luego tenemos también otros servicios como el programa de ruta exportadora o nuestra ola virtual en el tema de ruta exportadora para los que están interesados están las fases del propio programa el registro a través del portal de Rutex que ya les comenté que no solamente sirve para este programa sino también para otros servicios que tienen la institución y obviamente el calendario de formación que tiene este programa ¿no? las fases del programa hay primera segunda y tercera fase cuando ustedes ingresan al portal van a poder encontrar toda esta información tienen los videos respectivos también de hecho también vamos a tener algunas sesiones en el miércoles del exportador este año para ver este tema de ruta exportadora cómo iniciarse en el programa y todo ello ¿no? el portal del Rutex como ya les había comentado es un portal en el cual hacemos un registro para estar en la base de datos de la institución y para poder mapear cuáles son estos servicios que de repente podemos hacerle podemos sacarle provecho ¿no? en el tema de calendarios de formación de acuerdo al tipo de actividad de capacitación ¿no? por ejemplo tenemos la ruta de la maca la ruta de la quino la ruta de la piña la ruta de software el tema de servicios multisectural calzado cuero etc de la quino de la ruta de la ruta la ruta de la ruta la ruta de la ruta ya sea listado o el calendario o descargando el calendario de eventos ¿no? o visualizándolo aquí por mes por mes ok como les había comentado también tenemos el portal del Perú Marketplace que no solamente funcionaba como director sino también pone la información sobre estos exportadores y sus productos ok, aquí hay algunos videitos informativos sobre el propio portal si queremos ingresar vamos a poder encontrar no sé, pues yo quiero a ver, mango ok automáticamente va a correr el filtro y me va a presentar empresas exportadoras de mango vamos a esperar un momentito bien, aquí está como les comentaba, no solamente aparecen estas empresas exportadoras, sino que también es un portal en el cual puedo gestionar o realizar algunas compras o incluso tomar contacto con estas empresas exportadoras por ejemplo, vamos a ingresar a esta primera opción nos dice que es mango congelado nos dice que la orden mínima de esta empresa exportadora peruana es de los mil kilogramos nos dice que el puerto de salida es el de Paita y es obviamente por mar y los términos de pago obviamente aquí tenemos un botón de contacto para este exportador ¿no? y nos da detalles del producto estadísticas de exportación lo que yo les comentaba ¿no? el company profile de esta de esta empresa y si lo tuviera algún review de los compradores o los clientes internacionales ¿no? y así con cada una de estas empresas nuevamente si se están preguntando ¿cómo puedo ser parte de este portal? toda esta información la vamos a encontrar aquí en el portal exportemos donde nos indica cuáles son los requisitos para poder figurar en el Perú Marketplace ¿no? la primera de ellas definitivamente es el tema de la formalización tenemos que contar con un RUC 18 meses como mínimo ¿no? desde el tiempo de permanencia o desde el tiempo que se constituye la empresa ser una empresa exportadora esto sí no tener dudas con la institución contar con una página web actualizada hay que tener también un correo corporativo con dominio propio y una calificación de riesgo positiva en el portal de la SBC ¿no? esto serían las indicaciones para el tema del portal del Perú Marketplace como les había comentado este portal tiene alcance en varios países y vamos a seguir porque ya tenemos poquito tiempo el tema de la habla virtual como les había comentado es una plataforma e-commerce para los que tengan interés no solamente ve el tema de las exportaciones sino también ve el tema de turismo así que si por ahí están indagando o viendo el tema de turismo también pueden ingresar a la habla virtual de turismo en este caso vamos a centrarnos en el tema de exportaciones como les había comentado para ingresar es necesario que nos creemos una cuenta y aquí están algunos de los cursos destacados como por ejemplo las herramientas de inteligencia comercial consorcios de exportación transformación digital para la prima exportadora medios de pago internacionales contrato de compraviento internacional técnicas para negociar les había comentado que tenemos un curso maestro que también les otorgaba un certificado al finalizar el curso y todo ello lo pueden encontrar aquí también tenemos una agenda de actividades para para el propio portal y aquí están algunos de los elementos que se vienen en el plano de capacitaciones vamos a tocar ahora sí el tema de promoción comercial cómo poder participar en un evento en una feria en una rueda de negocios cómo puedo participar de estos eventos de promoción comercial vamos a ir al tema del calendario de eventos de primera fuente aquí aparecen algunos de los eventos en este caso es para el mes de febrero y solamente figura la feria internacional en builder show 2022 que está para bueno fue el día de ayer no aquí por un tema de espacio probablemente no figure en todas las todos los eventos no aquí tenemos incluso en mostrar más dónde es la cuál es la plataforma que me puede ayudar a visualizar todos estos eventos es el match de promperú no tenemos aquí estamos podemos ir aquí al match o en todo caso ir a la plataforma al url match.promperu.gov.pe de acuerdo al sector de interés creo que por ahí era agro si no me equivoco vamos a ir al sector agro o escogemos nuestro sector de interés y automáticamente nos aparecen todos los eventos ahora sí para el año y para poder participar como podemos darnos cuenta ya las inscripciones para estos eventos están cerradas entonces vamos a ingresar a otro que si nos permita hacer un registro ok bien si hay un evento de nuestro interés cómo me puede inscribir cuáles son los pasos a seguir dónde encuentro los requisitos cómo puedo saber cuáles son los productos que pueden participar vamos a ingresar o tenemos la opción de hecho de ingresar a cada uno de estos eventos y le damos un clic aquí y nos da más detalle como por ejemplo si estamos interesados en el tema de cosméticos dónde se va a realizar esta feria In Cosmetics Global en París cuáles son los criterios de participación aquí tenemos el documento listo para descargar cuáles son las etapas o las fechas de participación tenemos una etapa de inscripción del 24 de enero hasta el 24 de este mes y los días del evento en la feria son del 5 de abril hasta el 7 de abril qué sector de productos o cuáles son los productos que pueden participar son cosméticos e ingredientes naturales y los colorantes naturales cada uno de estos eventos que ustedes van a encontrar aquí maneja el mismo formato todos tienen su cronograma de eventos secretos de participación y qué tipos de productos pueden ingresar y así sucesivamente para cada uno de los sectores productivos o en el tema multisectorial si están interesados en el tema del Perú Moda Industria Perú o Perú Service Summit cada uno de estos eventos tienen sus propias plataformas web entonces si yo tuviera interés en el Perú Moda le doy clic y automáticamente me llega a la página del Perú Moda esa es la manera que tenemos para estar informados sobre los eventos de promoción comercial como les venía comentando el tema de las asesorías especializadas tenemos nuestro calendario de eventos el tema logístico el tema de regulaciones el tema de finanzas aguardos comerciales cultura sostenible programas e-commerce miércoles del exportador las zonas económicas zonas económicas especiales una herramienta que nos va a ayudar es el tema de las regulaciones ¿por qué? porque aquí están no solamente las plataformas digitales sino también algunas guías internacionales tenemos los requisitos para exportación de confesiones textiles y luego por países en el tema de alimentos tenemos algunas guías infografías o circulares informativos si el interés está por ejemplo en el tema de acuerdos comerciales está también nos enlaza directamente a la plataforma del mincetur que es acuerdos comerciales .gov.pe en la cual podemos ver cuáles son los tratados de libre comercio que están en vigencia que están por entrar en vigencia o en todo caso que están en etapa de negociación tenemos también aquí está justo lo que estamos viendo nuestras actividades de capacitación webinars del miércoles del exportador como ustedes saben todos los miércoles tenemos tres temas distintos ligados al tema exportador para participar hay que hacer un registro si necesitan mayor información está el correo de exportaciones ¿no? este cuadro se actualiza los días miércoles por la tarde o ya el día jueves o el día viernes de cada semana tenemos los siguientes temas para cada miércoles y aquí abajito encontramos por ejemplo lo que son las presentaciones anteriores ¿no? si no les lleva su correo electrónico por ahí de repente se pierden sus bandejas también pueden encontrar aquí nuestras presentaciones y las pueden descargar así como también las pueden encontrar en el portal de el repositorio institucional de PROMPERU bien luego tenemos el tema del contáctenos que está en nuestros canales de atención algún glosario de preguntas glosarios y preguntas frecuentes y en el tema de las oficinas está si alguno de ustedes está en provincias recuerden que también la misma información que pueden recibir en Lima la pueden encontrar en provincias y pueden tomar contacto con la oficina centro la oficina norte la de oriente aquí están todos los que son sus datos de contacto e incluso también les brinda de manera especializada lo que son los especialistas en cualquiera de los sectores productivos sus correos y sus anexos si quisieran tomar contacto si quisieran solicitar no sé si de repente en unos cinco minutos adicionales quisieran ver algo o si de repente tienen alguna duda o consulta sobre lo que acabo de explicar que son las herramientas sino para culminar con con la sesión gracias que también ha mandado el enlace de consultas de requisitos de SENASA esto se toma para los productos frescos en temas de alimentos sabemos que productos frescos en estado primario ya sea de sanidad animal o sanidad vegetal es en la institución correspondiente nos podrían solicitar algún certificado como el fitosanitario el de planta de producción o la planta empacadora y para el tema de productos procesados llámese harinas derivados o cualquier otro producto que haya pasado algún tipo de proceso productivo industrializado está el tema de vigesa y vigesa otórgalo que es un certificado sanitario oficial de exportación de alimentos o bebidas obviamente para poder llegar al trámite de este documento es necesario un registro sanitario de producto etc pero que ya es información que podríamos explayarnos un poquito más de hecho también nosotros hemos tenido como parte de nuestros seminarios del miércoles del exportador el tema de las regulaciones para exportar alimentos a diversos países la pueden encontrar en nuestro canal de youtube o si no también este año vamos a volver a tocar estos temas de regulaciones y vamos a tener jornadas por país pero esa sería la indicación de manera general ¿cuál era la otra consulta? Sí por parte de Angélica Gallegos ella desea saber si hay certificados para el sector textil en cuanto a prendas y artículos de alpaca y también consulta por cuáles son los beneficios de estar en marketplace ok bien para el tema del sector textil las prendas de vestir podrían tener algún tipo de certificación o nos podrían solicitar algún tipo de certificación sí ¿cuándo? normalmente es cuando estas prendas de vestir están su sector objetivo o target es niños o bebés ¿por qué? porque se les pide a las prendas algunas pruebas como las pruebas de inflamabilidad o ensayos ¿no? sobre los sobre los botoncitos sobre algún otro tipo de avío que pueda tener estas prendas de vestir se pide sí ciertos ensayos pero después recordemos que en temas de prendas o complementos de vestir la mayoría de regulaciones va aplicada al tema de la etiqueta ¿qué tipo de información contiene mi etiquetado y cuál es la regulación respecto en el país de destino lo mismo con el de productos de alpaca ¿sí? y es así que bueno más que certificados son ensayos y que obviamente el resultado de estos ensayos nos da un certificado que ampara que la mercancía pues es apta para para el mercado destino o para el target específico de nuestros productos ¿no? donde puedo encontrar mayor información como les había comentado en la parte de regulaciones del portal exportemos tenemos ahí un apartado de guía multisectorial para prendas de vestir y están las regulaciones para varios países del mundo entonces ahí Angélica puede encontrar esa información muchísimo más detallada y más específica luego ¿cuáles serían los beneficios de estar en el marketplace? de hecho esos beneficios también los podemos encontrar en el portal de exportemos pero obviamente si estamos en un directorio internacional que ha sido lanzado a través de nuestras oficinas comerciales obviamente tenemos mayor visibilidad como empresas exportadoras ¿no? como les había comentado las oportunidades de negocios son infinitas ¿por qué? porque ya se tiene una tienda virtual prácticamente desde ese portal podemos gestionar nuestras órdenes de pedidos ¿sí? y bueno recordemos también que la información la podemos ir actualizando si tenemos más líneas de productos o de repente nuestros reviews de los compradores van incrementando ¿no? entonces nos da ya mayor visibilidad obviamente nosotros como empresas y a nuestros productos adicionalmente que estas plataformas pues obviamente tienen algunas campañas de marketing también para ir mejorando lo que son las las visitas a la a la página de mi parte solamente indicar que ingresen al portal de exportemos hay mucha información que le pueden sacar provecho al igual que todas nuestras herramientas digitales y bueno deseándoles siempre lo mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y que no bajemos la guardia frente al COVID-19 muchas gracias por este espacio para explicar un poquito más sobre los servicios que tenemos nosotros como departamento como institución siempre con el pueblo gobierno del Perú que tenemos que tenemos Gracias por ver el video.